JF Equipaciones, en Avenida de la Vera número 1, en Plasencia. Especialistas en equipamiento deportivo, ropa y calzado de fútbol, padel, run-in, fitness... Ven a ver la nueva colección Terra para Padel de la marca HOMA. Polos, camisetas y bermudas para hombre y niño. Y camisetas, polos, vestidos y faldas para mujer. Balas de las marcas NB y Toro Padel. Así como calzado de padel especializado desde 29,95 euros. Y todo tipo de accesorios para practicar este deporte. Te ofrecemos productos con descuentos durante todo el año. Y equipamos a tu equipo o club deportivo al mejor precio. Ven a conocernos en Avenida de la Vera número 1, en Plasencia. Hierros Plasencia, empresa del grupo Hierros Díaz, con amplia experiencia en fontanería, saneamientos, climatización y riegos. Contamos con las marcas punteras en el sector, como Roca, Jinteng, Domusa y LG, entre otras. A su disposición en la Avenida del Ambroz, junto a la estación de trenes. Hierros Díaz, empresa perteneciente al grupo Hierros Díaz, dedicada al sector metalúrgico. Almacén de hierro, vigas, perfiles, tubos y todo tipo de material férrico para la construcción. Además, compra-venta de metales y chatarra. No duden en visitarnos, nos encontrará en la Avenida Martín Palomino, número 28. Apartamento turístico Rincón del Salvador. En plena zona monumental de Plasencia, a tres minutos de la Plaza Mayor, les espera un acogedor apartamento turístico con capacidad para dos personas, más cama suplitoria totalmente climatizado. Dos cuartos de baño, salón, cocina completamente equipada y un acogedor dormitorio con vistas a la Iglesia del Salvador. Les recibimos con una completa propuesta de actividades turísticas para realizar en la zona, además de contar en las cercanías con restaurantes y bares donde disfrutar de la gastronomía extremeña. Aparcamiento público gratuito y con zona azul. Apartamento turístico Rincón del Salvador. Plasencia y su historia le esperan. Visítenos. En la Plaza Mayor de Plasencia encontrarás un lugar acogedor donde disfrutar de la gastronomía. Restaurante Gredos. En nuestro salón podrás degustar las especialidades de la casa, como lechazo asado al horno de barro, carnes a la parrilla, ternera de Extremadura, también ibéricos de bellota de nominación de origen, cocina de temporada, menú diario y los mejores arroces por encargo. El lugar ideal para celebrar reuniones de empresa, banquetes, comuniones... Y en nuestra amplia terraza prueba las tapas, raciones y bollería casera que preparamos para ti. Restaurante Gredos. 25 años al servicio de Plasencia y comarcas. Música. Música. Gracias por ver el video. ¡Bien, buenos días señores! Hoy desde el bonito y completo campo municipal de San Miguel vamos a televisarles un interesante encuentro de la primera división de fútbol 7 mayores de 35 años entre JF Equipaciones y Unión Deportiva Carcaboso o Unión Deportiva Carcaboso y JF Equipaciones Unión Deportiva Carcaboso que viste de amarillo calzón blanco y JF Equipaciones que viste con líneas rojas y negras calzón negro un partido interesante entre dos equipos que se conocen hoy tenemos con nosotros, a ver si nos asesora un poquito nuestro antiguo colaborador Turi en este caso que ha ido a la banda con su equipo a madrugado aquí tenemos a uno de los cancerveros en este caso bien, hoy cuatro cambios por parte, aunque es una hora temprana como ven ustedes, tenemos muy buena afición en Plasencia los equipos vienen de fuera se madruga y se está puntual a la hora de comienzo que es las nueve de la mañana una hora temprana, pero que a la postre si no nos llueve puede ser una hora ideal en este caso vamos a ir a una falda que ha sido sancionada a favor de JF Equipaciones toca en corto Peluki Peluki que juega con David David abre a la banda que bien, se le ha robado el balón en este caso el equipo contrario otra vez la pone jugador número cuatro Rafa Rafa ha colgado el balón sobre la portería contraria sin embargo no ha habido ningún jugador que hubiera estado atento a ese balón colgado y el balón ha ido a saque de puerta a favor de Unión Deportiva Cárcabos vamos a decir los encuentros que hemos tenido ayer tarde a las 16 horas jugó posiblemente en el descanso le daremos a ustedes la información completa de los partidos y los resultados que han acontecido ayer tarde hemos dicho que fines 2000 se enfrentó a Restaurante Gredos J.E. Independiente contra Bar Fran en la ciudad deportiva Salón de Juegos en Nevada también se enfrentó a La Isla el Sporting Placentino contra Bar Run Run Bar Español contra Desguace Velasco y Solano Ara Plaza contra Comercial Plasencia en el Parque de la Coronación esta mañana a las 9.30 se enfrentarán Campo y Tierra del Jerte a Pavimento Pavimento perdón Garrido a continuación Comercial Placent Dama perdón contra Calzado Juan Fuentes San Miguel a las 9 de la mañana se está enfrentando Gemaz a la Fonda Lagón ahí tenemos un momentito David un buen pelotero un balón muy bonito para él suele ser un hombre eficaz la suele pegar bien ya se ha reincorporado David Nevado la coloca le sale el balón muy desviado en el palo derecho de la portería defendida por Manolo hemos dicho que a las 9 de la mañana Gemaz se enfrenta se está enfrentando en el campo número 2 de San Miguel contra la Fonda Alagón y a las 10.30 se enfrentará Vicas Arruel Alvilla Caparra Bar Piscina Climatizada contra Placentina del Acero primero contra segundo de segunda división y en el campo número 2 Unión Deportiva Carcaboso partido que estamos televisando a JF Equipaciones descansa joyería relojería tránsico rodilla el tránsico vamos a meternos de lleno en el partido a ver si estos chicos nos premian con goles que a la postre es lo interesante y lo bonito de un encuentro de fútbol aparte de las jugadas goles, tacones y demás maravillas y a ver si conseguimos que esto siempre lo sigo diciendo ha rematado ahí tenemos a Botella que se ha lanzado aunque el balón ha salido un poquito desviado de la portería que defiende en el otro campo ya os digo tenemos un partido muy bonito interesante también Gemaz Materiales de Construcción se enfrenta a Pervimientos Garrido dos de los grandes vaya golazo que acaba de conseguir en este caso aunque no lo estamos viendo vamos a seguir con lo nuestro con el partido televisado ha sido sancionado en falta por el colegiado del encuentro amigo Carlos Herrera alias Chirri para los amigos y conocidos ahí tenemos como marca la barrera sitúa a Botella a su equipo marca la barrera el árbitro marca los pasos correspondientes y se dispone a pegar la Unión Deportiva Carcaboso ahí la tenemos como la la pega dentro que bien como la ha pegado por encima de la barrera que bonito que golazo ha sido el jugador número 7 ahora mismo comprobaremos como la ha colocado y acaba de conseguir el primer tanto para su equipo el jugador número 17 César César que nos acaba de premiar con un bonito tanto ha colocado el balón por encima de la barrera difícil para el portero una preciosa pegada y ha conseguido el primer tanto para su equipo se adelanta Unión Deportiva Carcaboso en este caso en el encuentro tenemos aquí un veterano Joaquín ven aquí ven aquí que charlamos un rato un cáncer cancerero de los buenos buenos días buenos días estás viendo a tu equipo ¿cómo lo vemos? ahora en principio bueno en principio hemos empezado bien ya veremos a ver luego cómo se desarrolla el partido pero de momento va muy bien este chaval César es nuevo este año por lo que veo ¿no? sí es nuevo se ha fichado este año un chaval con 35 años ahora que cumplió y bueno se ha llevado bien con varias gente aquí de Carcaboso y se le dijo y se vino con nosotros y ahí está y va muy bien sí habéis reforzado el equipo según veo también otro chaval nuevo el número 4 por ejemplo que el año pasado no sé otra de las nuevas incorporaciones ¿verdad? estamos viendo el número 4 es Javi ¿ya estaba el año pasado? sí Javi ya estaba Javi lleva ya dos o tres años con nosotros sí este chaval es de Casa del Monte y sí ya lleva con nosotros un par de años o tres quizás sí al final vimos que cambiaste el año pasado hace dos años de equipo bien un grupo de amigos ¿no? lo que se trata es de jugar y de las cañas con limón ¿o qué? primero jugar porque cañas se toma en todos sitios y luego después eso pues un grupo de amigos venimos a jugar y luego nosotros decimos el tercer tiempo bueno pues suerte para el equipo vamos a seguir con la retransmisión como estás aquí al lado mío en el primer tiempo que después contaremos con tu presencia en el campo son dos porteritos los que tienen este caso Carcaboso bueno para un equipo contar siempre con dos porteros evidentemente porque aunque tú eres uno de los que habitualmente no fallas que lo sé yo a lo largo de los años que nos conocemos hay equipos que le falta al portero y eso se nota muchísimo ¿no? cuando un portero no está bien por trabajo por situaciones ¿no? pues sí la verdad es que teniendo dos pues el equipo está más reforzado por si falta uno pues está el otro y en el caso de este que venimos los dos pues bueno jugamos medio tiempo cada uno que es de lo que se trata de jugar y pasarlo bien y ya está dicho queda vamos a seguir con la retransmisión estupendo Joaquín un portero con experiencia un buen portero un hombre muy regular que no falla nunca a sus encuentros y que lleva ya dos temporadas prestando sus servicios a Carcaboso ha hecho un grupo de amigos y contaremos con él en la segunda parte ahí tenemos como juega JF Equipaciones la mete en profundidad es un campo chico como decimos con otras ocasiones en las cuales es más fácil conseguir un gol se llega antes a la portería la pegada a veces hasta desde el centro del campo puede significar un gol un premio y en este caso sigue sigue ha salido el balón balón que se va saque de banda a favor de la veja malla de JF Equipaciones vamos a decir los nombres de los jugadores que están tanto en un equipo como en otro JF Equipaciones en este caso está Botella de Portero con el 3 José con el 4 Rafa con el 5 Iván con el 6 Raúl con el 7 Iván también 9 David 10 Félix 11 Alberto 12 Antonio 14 Rovira 15 Peluqui 16 Roberto 21 Carlos como segundo portero en este caso José por parte de Uda Unión Deportiva Carca Boso en este caso ha salido como Cancervero Manolo en la segunda parte contaremos con Joaquín Fernando con el 2 el 3 Arsenio 4 Javi como lo ha pegado el balón que se va fuera por muy poco 5 David 6 Joan 7 Carlos 8 Santi 9 Dioni 10 Roberto 13 Roberto Zum 14 Fabián 16 Cipri 17 César 18 Luis 19 Luis y 20 José esta es la plantilla al completo aunque alguno de los jugadores quizá no esté presente pero lo bueno es que hoy siendo las 9 de la mañana tenemos por parte tanto de un equipo como de otro 4 cambios observo en este caso y el portero 5 por parte de JF equipaciones y otros 4 1 2 3 4 5 cambios por parte de unión deportiva carcaboso buena señal eso significa que son equipos serios que no faltan a las citas y que están con su equipo sea la hora que sea en este caso a las 9 de la mañana a ver si el tiempo nos lo permite y no llueve y podemos retransmitir como estamos haciendo este partido que promete ser interesante para todos ustedes ahí está se dispone a pegarle Raúl Raúl que la pega dentro ha tratado de sorprender al meta contrario no lo ha conseguido el balón se ha ido muy por cima del travesaño a 2 metros de la portería contraria Manolo saca el largo busca a su compañero de equipo arriba buscaba al jugador número 9 Diony Zun que está con Ea Peluqui que aguanta el cierre del equipo en este caso Peluqui un jugador que ha jugado habitualmente en el medio delantero un chaval también que puedo presumir que se formó en las filas de la casa hoy que bien llega como llega que bonito acaba de conseguir el primer tanto para su equipo y empata en el marcador en este caso JF Equipaciones ahora le apuntaremos el tanto al chaval nuevo creo que es Rafa jugador número 4 chaval rápido por lo que vemos con buenas piernas y que acaba de conseguir el primer tanto para su equipo tanto que empata el encuentro ahí como sitúa Botella a sus compañeros saca en corto Unión Deportiva Carcaboso ahí por mención de su cierre la mete en profundidad el balón se viene a a nuestra postrimería José que también juega el fútbol la toca con la izquierda tenemos un cámara que también sabe tocarla ya cuando empezó con nosotros no era muy futbolero pero ya es casi un entendido de las dos ligas de fútbol 7 mayores de 35 años ahí tenemos como Iván recorta la pone de cara con Peluqui Peluqui abrirá campo posiblemente otra vez a él que bien de cara de nuevo Carlos Carlos sigue busca el balón hacia arriba David que se la pone a su compañero compañero que choca pisa un poquito que bien como ha recortado otra vez a David David se da la vuelta contra golpe de Carcaboso de nuevo Raúl Raúl que recupera la pega dentro golpea sobre la defensa y el balón le llega otra vez al chico a Rafa uno de los chicos jóvenes de las nuevas incorporaciones le vemos buenas mañas en este caso a este chaval ve hay juventud y fuerza en las piernas y eso se nota no es lo mismo 35 que 45 señores evidentemente ahí como Oscar ha cortado sigue tocando juega hacia arriba balón en profundidad que sale a corner a favor de JF equipaciones Rafa de nuevo buscaba no van a buscar abrirá buscará el segundo palo posiblemente ahí tenemos como JF colgará el balón primer segundo palo busca el segundo ahí cabecea David que David acaba de conseguir que bien el segundo tanto para su equipo David otro chico formado en las filas de la escuela deportiva Teo como yo la llamo o barra me ir al valla como estuvimos dos chavales que pude disfrutar de ellos durante varios años en mi equipo de fútbol 11 y que ahora ya cuando van cumpliendo años se incorporan a equipos en este caso de la liga de mayores de 35 años se adelanta en el marcador por misión de David JF equipaciones vemos a ver que acontece en las próximas los próximos minutos apartamento turístico Rincón del Salvador disfruta de Plasencia Monumental Plasencia y su historia te esperan noche de enamorados acompañados de una exquisita cena en apartamento turístico Rincón del Salvador Plasencia Hierro Díaz Polígono Industrial compra y venta de hierro perfiles acero vigas chatarra etcétera almacén de hierro en Plasencia y Salamanca Hierro Díaz Polígono Industrial ha sido saque de banda a favor de JF equipaciones ahí juega con Carlos Carlos que la echa al suelo Carlos levanta la cabeza la cuelga hacia arriba otra vez David ha tapado la defensa y de nuevo como le ha caído a Peluqui Peluqui acaba de remachar y conseguir el tercer tanto para su equipo un balón que ha cabeceado David ha golpeado a Carlos desde atrás se la coloca a Peluqui a David David que cabecea pasa la muerte de cabeza hacia atrás y Peluqui que pega un banzón bombazo que se cuela en las mallas del equipo contrario 3-1 JF equipaciones 3 Unión Deportiva Carcaboso 1 señores este partido promete cuatro tantos en poquito tiempo ya hemos dicho que en este campo predomina los goles es un campo más corto de lo habitual y afortunadamente nos están premiendo tanto un equipo como otro con los goles balón que se ha ido fuera y porque se ha ido fuera porque estaba pendiente de ello Casa Rural Villacáparra en Oliva de Plasencia ven a disfrutar con nosotros de descanso naturaleza e historia noche de enamorados chimene de leña reservas de cena una botellita de vino y alojamiento para dos personas 65 euros donde en Casa Rural Villacáparra en Oliva de Plasencia Cáceres la preciosa mancomunidad de Tierras de Granadilla ahí la pone de cara Fabi Fabi que juega abre la banda se escapaba el jugador número 18 Luis no lo consigue el balón se va saque de puerta a favor de la abeja maya de JF equipaciones ahí tenemos a Carlos Carlos que abre campo piensa un poquito en la jugada otra vez al contragolpe Manolo que se adelanta el balón que llega a sus manos toca en corto sobre su defensa a su compañero la busca hacia arriba la pone de cara Carcaboso de nuevo con Fabi Fabi que recortará no si abre a la banda juega Carcaboso juega con David David que se va David que sigue tiene campo quiere recortarlo la pone no se entiende con su compañero y el balón se le va fuera de banda por muy poquito había enlazado y ha tocado balón con José el jugador número 20 balón que se va hacia arriba directamente en las manos del portero contrario ahí tenemos como toca en corto Carcaboso abre campo juega al medio recorta de nuevo Luis Luis se trata de dar la vuelta tapa en este caso Peluqui que bien como corta Rafa balón que se va hacia arriba no Manolo que toca el balón juega con el pie adelanta metros buscará balón largo quizás no sí balón largo hacia arriba la templa un poquito hacia el campo pequeño ya nos está empezando un poco a llover menos mala que aquí en el campo de San Miguel estamos cubiertos y el agua no nos molesta mucho saque de banda por mediación de David David la mente me entro a eso ha cabeceado Peluqui Peluqui la mete otra vez dentro del jugador César y el balón se va fuera de la portería por cima del travesaño la portería defendida por Botella ahí juega en corto con Carlos Carlos sigue jugando con Peluqui Peluqui que actúa de cierre cierre a favor balón que se va a saque de banda está un poquito flojo el balón por lo visto él no tiene bomba del colegiado a ver si hay alguien por aquí que disponga de ella bien tocan tocan hasta el centro del campo ahí buscarán en velocidad otra vez Peluqui Peluqui con Raúl Raúl que no consigue hacerse con el balón balón que saca Carcaboso la echa al suelo ha sido sancionado con mano por parte del jugador Canarito vamos a decir el submarino amarillo en este caso de primera división Unión Deportiva Carcaboso que viste calzón blanco y camiseta amarilla ahí Arsenio la señora pone de cara que bien comienza la jugada juega muy largo no ha llegado el contrario el balón en este caso llega a las manos de Botella Botella que tocan corto con Peluqui un delantero reconvertido a central libre en este caso abre a la banda juega con Carlos Carlos a Peluqui que bien toca de nuevo otra vez creo que si van Alberto mejor dicho Alberto la echa al suelo ahí las pone de cara muy bien otra vez se la ha puesto Alberto Alberto que trata de conseguir controlar ese balón calzado Juan Fuente venga avenida perdón avenida la Vera 3 Plasencia la dirección gran variedad en calzado de vestir señora y caballero todo el calzado de tus hijos te lo encontrarás en JFJuan Juan calzados Juan Fuentes vamos a ver vamos a ver si cogemos un momentito traguito de agua para recuperar otra vez Rafa Rafa que se va la pone de cara sale con su compañero jugador número 3 el balón no lo ha conseguido controlar y se va saque de puerta saque de puerta que saca Peluqui que despeja han cabeceado Arsenio ha sido en falta sobre el jugador contrario falta sancionada por el colegiado hacia Hierros Plasencia perteneciente al grupo Hierros Díaz con prevento de hierros acero fontanería calefacción sanitario riego de jardín donde en Hierros Plasencia perteneciente al grupo de Hierros Díaz Bolígono Industrial otro balón que se la dejan a David David la colocará si no otra vez por arriba muy atento ha estado como se ha lanzado a por el balón en este caso el cancerbero contrario el árbitro ha sancionado con córner ha marcado córner el córner correspondiente con el que Peluqui se dispone a pegar ahí está Rafa de cierre ahora Peluqui que busca el segundo palo no llega bien ahí tenemos como jugador número 12 por parte de JF Equipaciones Antonio Rafa muy bien le ha puesto que mal han entregado ahí un pequeño fallo y el balón se ha metido en este caso ha conseguido el empate o sea el empate el segundo tanto el jugador número 20 por parte José de Carcaboso tanto que le apuntamos una mala entrega por parte de la defensa de JF Equipaciones le ha caído el balón ha metido la punterita y ha conseguido el segundo tanto para su equipo prometía y sigue siendo así bien segundo bien ahí la tenemos como la hecha al suelo se trata de ir José José la ponía de cara Fabi que pelea ay que bien se ha ido Rafa Rafa que se va ha sido eso ha sido falta por parte del jugador contrario falta sancionada por el colegiado se ha hecho daño el chaval parece que se recupera ha sido un pequeño encontronazo esas faltas hay que evitarlas son faltas tácticas pero pueden hacer daño al contrario toca en corto con el jugador número 3 con José José con Peluqui Peluqui con José otra vez contragolpe ahora es Carcaboso Fabi que se la pone a la banda ahí la está como busca su compañero Peluqui que no controla otra vez creemos que es jugador número 17 César la coloca con Fabi Fabi se la pone de cara que bien ha rematado por parte de José el jugador número 20 peleaba por el balón también arriba César Rafa mejor dicho el balón se les ha ido a saque de banda saque de banda a favor de Unión Deportiva Carcaboso trata de echarla al suelo no lo consigue Peluqui que abre la banda que bien otra vez de nuevo buscaba el jugador número 16 por parte Roberto de JF Equipaciones no lo ha conseguido ahora sí cabecear senio la echan al suelo el balón como ven ustedes es muy rápido el agua está al campo está rápido también al haber llovido dice mi como en mi cámara que me echa a un lado porque le tapo la imagen Rovira que toca que bien ahí Rafa trata de llegar no lo consigue aunque es un chaval bastante rápido pero el balón se ha quedado en saque de banda sigue tocando ahora es el jugador el equipo amarillo como busca trataba de cabecear Rafa sí, sí, sí toca el balón sigue el cierre por parte de Carcaboso Carcaboso arriba se la buscan al segundo caso que bien se la ha vuelto a poner que pequeño fallo ha tenido y otra vez ahora puerta vacía de nuevo como consigue el empate el jugador número 18 un fallo también en este caso involuntario es una pena en estos casos son han sido dos malas entregas por parte del equipo de Turi que ha quedado muerto y que de momento empata el resultado de tres con tres tantos a tres creemos que por parte del otro partido la Fonda Lagón va ganando su partido por dos tantos a cero a que más materiales y construcción de construcción y ahora veremos si son capaces de remontar unos y otros o de ponerlas ahí que pena que balón como la ha puesto Manolo quizás no ha llegado el cancerbero de Carre Caboso y el balón ha estado a punto de colarse en su portería córner a favor de JF equipaciones busca es Rafa Rafa se dispone busca el segundo palo Manolo que sale no la controla ahí está cabecea el equipo contrario del balón en este caso se les va a saque de puerta Manolo busca largo no se ha entendido ha buscado al jugador número 9 a Dioni no se ha entendido con él perdón y el balón se ha ido a saque de banda Peluqui que juega consigue el primer tanto a su favor Gemma madre de construcción dos tantos a uno creemos que es el resultado aún no ha golpeado Peluqui que tapa ahí tenemos a Roberto Roberto piensa la jugada se recorta un poquito la puede pegar abre campo entrega mal vuelve a tocarla con Peluqui Peluqui que pierde de nuevo el balón ahí tenemos a José José ha sido falta la que se ha producido por parte de un jugador ha sido falta el árbitro sanciona sanciona con tarjeta llegó a destiempo balón por detrás y esas faltas suelen ser faltas de tarjeta bien estamos diciendo que en principio tres tantos a tres hierro Plasencia desguace Velasco y Solano compramos todo tipo de metales que chatarra cobre aluminio etcétera tenemos también su vehículo usado para desguace y tramitamos su bajadón de desguaces Velasco y Solano en Plasencia falta que marca y el tiempo pertinente el colegiado del encuentro César se dispone a pegarla tiene tiro la mete dentro corta la defensa jugador número tres José José ha robado nuevo la cartera Dionis Dionis con Peluqui Peluqui se la quita de encima balón que llega a las manos de Manolo que abre campo juega con Rafa Rafa perdón César César que otra vez la buena vuelve a llegar aquí corta un balón balón hacia arriba pelotazo y posiblemente si el equipo está muy atento y le cae a sus pies puede rematar perfectamente la jugada ahí Manolo que busca acaba de conseguir el segundo tanto del empate que más materiales de construcción estoy queriendo colocar la bolsa ahora el número de Torre en el cable ya lo conseguimos falta de nuevo señores en este caso a favor de JF equipaciones tenemos al jugador número cuatro Rafa que se dispone a pegarla un chaval que tiene fuerza en las piernas y que está colocado bien Antonio con el doce o bien Rafa con el cuatro va a ser Rafa en este caso la pega dentro corta la defensa el balón que le cae muerto toca en corto con Félix Félix que la echa al suelo cabecea otra vez Antonio corta el centro del campo Diony que tapa feliz muy atento jugador número 10 que se ha incorporado Rafa de nuevo hay Antonio que está jugando ahora actuando de cierre Antonio con Rafa Rafa que bien se le ha puesto que bonito como ha rematado ese balón que le caía según llegaba ha enchufado el jugador número 16 un bonito remate Roberto pero que no ha conseguido su propósito otra vez ha llegado el balón falta sancionada por el colegiado abre botella dice que un poquito más allá con Félix se la vuelve a poner eso es vuelve a sacar de nuevo Félix que coloca el balón volverá a pegarla buscará en velocidad tocará algún compañero en corto tiene a la banda algún compañero si se la pone ahora de nuevo a José José que trata dice Fernando Fernando que toca con Diony Diony que es que bonito que bien botella muy atento ha tapado el balón un contragolpe de tuya mía se ha tapado un balón de cara ha vuelto a colocar en velocidad pero no ha conseguido su propósito porque no ha llegado a tiempo José José están colocando el balón ha habido un choque involuntario es un odor con el portero se quejaba el portero dicen los compañeros que ya ha pasado seguimos con la jugada Félix que abre que bien se va trata de irse Rafa Rafa Diony que recupera Diony que se va hacia arriba ha entrado en falta bueno ha sido falta sancionada por el colegiado otra falta de tiempo tarjeta que el colegiado marca correspondiente falta por detrás a destiempo puede usted pasar Germán está usted en su casa otro de los trabajador deja que trabaje el cámara sí señor entonces ha colocado la falta de nuevo falta sancionada por el colegiado ahí tenemos como marca los pasos pertinentes y colgará el balón posiblemente sobre la portería contraria ahí está César que la cuelga botella que sale con el puño quita el balón de encima roba de nuevo ahí tenemos tiene tiro la pega ha sido jugador número 3 José por parte de otras equipaciones otra vez solo otra vez solo se la coloca y ahora que bien el jugador número 20 como la ha pegado ahí tenemos como José consigue el cuarto tanto para su equipo el segundo gol en su casillero un balón que se le ha puesto a placer y que consigue el cuarto tanto para su equipo se adelanta Carcaboso en el marcador con ese cuarto tanto que campea cuatro goles César uno José dos Luis uno Rafa uno David uno y Peluque uno por parte de JF Equipaciones ahí tenemos como está Antonio Antonio que abre la banda no se entiende con su compañero el balón se le va a saque de banda sigue siendo Fernando Fernando que juega así juega la banda que bien con José José que no ha conseguido el balón que controla ese balón el balón se le ha ido fuera por muy poquito ahí está solo Dioni Dioni que remata tapa el balón ahí ha sido falta lo que ha sido sancionado por el colegiado un empujón en este caso John John que le llama abre a la banda con Félix Félix que sigue toca en corto con Antonio Antonio de nuevo busca piensa un poquito sigue pensando porque piensa porque externa la informática que tenemos en este caso acierte comprando con grandes profesionales al alcance de su mano consúltenos sin compromiso tienes problemas con tu equipo informático ven a externa la informática calle Santa Elena 16 Plasencia Félix que corta balón que se va saque de banda donde estaba cervecería bar El Esquinazo barrio de San Miguel en Plasencia ambiente futbolero gran variedad en bocatillos y raciones 34 años a su servicio ven al museo del fútbol en cervecería bar El Esquinazo Calzado Juan Fuente y Restaurante Gredos prestan sus servicios en este caso para todos aquellos que deseen acompañarnos ha sido falta en este caso a favor de Unión Deportiva Carcaboso falta que ha marcado el colegiado del encuentro un poquito escorada en la esquina del área grande de la portería defendida por Botella JF Equipaciones marcará los pasos pertinentes 4, 5, 6, 7, 8 y 9 el balón coloca la barrera ahí tenemos como se dispone a pegarla jugador número 4 le ha pedido pasos no ha esperado a que el árbitro le marque el tiempo no se ha dado cuenta le marca la pertinente falta saben ustedes señores que cuando un jugador pide pasos hasta que el árbitro no pita con su silbato no puede volver a sacar el balón no se da cuenta y la correspondiente tarjeta amarilla por el tiempo ya se sitúa ahora si la pega que pena otra vez otro fallo involuntario y acaba de conseguir creo que ha sido el jugador número 17 de nuevo ha sido Carlos ahora se lo apuntamos al jugador número 4 a Carlos que ha sido Javi si no me equivoco que se adelanta en el marcador marca el quinto tanto de su equipo a favor 5 tantos a 3 un balón que ha pegado con fuerza ha rebotado sobre la barrera ha descolocado al portero y se ha colado tranquilamente sobre la portería en este caso del equipo contrario de JF Equipaciones falta sancionada por el colegiado falta a favor de JF Equipaciones y a Rosy la esencia que se dispone a pegarla a ver que está llegando aquí un chaval poco mayor que ya no se puede agachar si se dispone Peluque y Feli Peluque y Feli Peluque que pega rebota sobre la barrera y el balón se va a saque de banda juega apartamento Rincón del Salvador que juega la media en profundidad cabecilla y Rocía la recupera Casa Rural Villacá para el contragolpe con calzato Juan Fuentes la pone Hierro Plasencia ha sido sancionada en falta falta que se observe desde el juez Velasco y Solano está arbitrado por externa en informática para el balón calzado Juan Fuentes y se dispone a pegarla en este caso cervecería Varele Esquinato balón tanto de uno como de otro que marca el pertinente los pertinentes pasos el colegiado que viste de riguroso negro tenemos de nuevo a César César que colocará intentará Botella coloca su barrera tapa su palo César que va hacia adentro la pega adentro rebota sobre la defensa balón que se escapa otra vez valor número 7 por parte de Carcaboso se la quita de encima y balón que se va a saque de banda a favor de JF equipaciones contra golpes y hacia arriba ahora es el jugador renombre 16 Roberto la pone vale que se lo ha enfriado otra vez ahora creemos que se ha adelantado el marcador gemas madrid de construcción con el tercer tanto cuando vemos sabemos que es un gol falta que se produce en el vértice del área grande de la portería de Unión Deportiva Carcaboso ahí se dispone a pegarla en este caso el jugador número 3 creemos que es José otra de las incorporaciones nuevas de este año de JF equipaciones hay distancia en este caso la barrera se coloca el árbitro marca los pasos hay la ahí que bien la ha puesto Antonio que la pone que peluqui que bonito ha estado la jugada ha abierto la banda Antonio la ha puesto hacia atrás pase de la muerte y peluqui de frente ha enchufado un buen pepinazo pero que no ha conseguido su propósito de que no era otro de que conseguir el cuarto tanto para su equipo da por finalizado el primer tiempo de este interesante encuentro entre JF equipaciones con el resultado de JF equipaciones 3 los marcados por Rafa David y peluqui en un Deportiva Carcaboso 5 con el marcado 2 por José 1 por Luis otro por Javi y el quinto por César 5 tantos a 3 con la colaboración de restaurante Gredos con cervecería barra el esquinazo apartamento turístico Rincón de El Salvador y Herros Día Casa Rural Villacapa Arracalzado Juan Fuentes y Herros Plasencia de Juárez Velasco y Solano y externa la informática de volver una conexión a nuestros estudios para estar con ustedes polos, camisetas y bermudas para hombre y niño y camisetas, polos, vestidos y faldas para mujer balas de las marcas NB y Toro Padel así como calzado de pádel especializado desde 29,95 euros y todo tipo de accesorios para practicar este deporte te ofrecemos productos con descuentos durante todo el año y equipamos a tu equipo o club deportivo al mejor precio ven a conocernos en Avenida de la Vera número 1 en Plasencia Hierros Plasencia Empresa del grupo Hierros Díaz con amplia experiencia en fontanería saneamientos climatización y riegos Contamos con las marcas punteras en el sector como Roca Jinteng Domusa y LG entre otras a su disposición en la Avenida del Ambroz junto a la estación de trenes Hierros Díaz Empresa perteneciente al grupo Hierros Díaz dedicada al sector metalúrgico Almacén de hierro vigas perfiles tubos y todo tipo de material férrico para la construcción Además compraventa de metales y chatarra No duden en visitarnos nos encontrará en la Avenida Martín Palomino Número 28 Apartamento turístico Rincón del Salvador En plena zona monumental de Plasencia a tres minutos de la Plaza Mayor les espera un acogedor apartamento turístico con capacidad para dos personas más cama suplitoria totalmente climatizado Dos cuartos de baño Salón Cocina completamente equipada y un acogedor dormitorio con vistas a la Iglesia del Salvador Les recibimos con una completa propuesta de actividades turísticas para realizar en la zona además de contar en las cercanías con restaurantes y bares donde disfrutar de la gastronomía extremeña Aparcamiento público gratuito y con zona azul Apartamento turístico Rincón del Salvador Plasencia y su historia le esperan Visítenos En la Plaza Mayor de Plasencia encontrarás un lugar acogedor donde disfrutar de la gastronomía Restaurante Gredos En nuestro salón podrás degustar las especialidades de la casa como lechazo asado al horno de barro carnes a la parrilla ternera de Extremadura también ibéricos de bellota denominación de origen cocina de temporada menú diario y los mejores arroces por encargo El lugar ideal para celebrar reuniones de empresa banquetes comuniones y en nuestra amplia terraza prueba las tapas raciones y bollería casera que preparamos para ti Restaurante Gredos 25 años al servicio de Plasencia y Comarca de Plasencia y Comarca Gracias por ver el video.